¡Qué bonito espectáculo! ¡Para alegrar sus corazones! ¡Qué bonito espectáculo! 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 Hola, bienvenida, suman grandes. Súban, súban, súbanos grandes. ¿Cómo pasaremos la vida? ¿Cómo pasaremos la vida? ¿Cómo pasaremos la vida? ¿Qué dices, Jessica? ¿Qué dices? ¿Cómo pasaremos la vida? ¿Qué dices, Jessica? ¿Qué dices? Mi mamá ya te ha aceptado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Falta que tu mamá me acepta. ¿Sí o no? ¿Qué más quieres? C guess. ¿Cómo pasaremos la vida? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahorita mismo, ahorita mismo. ¡Ay, lady, ¡olie! ¡Ay, раза rosa! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si ahora llegamos. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Gracias a las hermosas levitaciones para que andas! ¡Ya viene Roosevelt! ¡En el nivel! ¡No puede! ¡Ese es loquito ya no puede! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Seguramente los dragos ya no pueden! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ese es loquito ya no puede! ¡Qué pasa! ¡Qué cosa! ¡Seguramente su conciencia! ¡Más te vale, más te vale! ¡Oh! ¡Yo soy consciente que solamente tengo a mi hermosa Jessica! ¡A nadie más, a nadie más! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Gracias chicas, gracias! ¡Gracias chicas, gracias! ¡Y nos despedimos! ¡Viene Roosevelt Araníbal! ¡Viene Sobora a Roosevelt! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Gracias chicas! ¡Ya soy maestra! ¡Ya soy maestra! ¡Gracias! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Dónde te gusta esta cosa! ¡Pues canta las gotitas! ¡Segura, seguro, seguro! ¡Y a ti! ¡La matas es caliente! ¡De la tóxica! ¡No, Jessica! ¡No te conjuntas cuando yo sea obediente contigo! ¡Gracias! ¡Gracias, mi herritas! ¡Súper, mi herritas! ¡Por favor, mi herritas! ¡A ver, la herritas! ¡A ver, la herritas! ¡Asunción y Chacas! ¡Dónde están, la herritas, Asunción y Chacas! ¡¿Dónde están, la herritas, Asunción y Chacas? ¿Unté de ustedes? ¡No se les vemos programado hasta las ocho, el interés! Para las ocho! Por supuesto, también también tiene... No, no, no. No, no, no. Igual que ella es a la torre de Macuas y la Nerita de Nuevo Amanecer tiene 25 minutos cada uno, por favor. Y hemos alargado. ¿Esta me está sacando pica, crees? No, Jessica, compórtate, compórtate. Tú eres el único. Gracias, Jessica. Ahora escucharon, ¿no? El único, el único de todos. El único que nos integra, ¿no? Listo. Gracias, chicas. Y nos vamos, nos vamos. Los zapatos. ¡Taki, taki, 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 taki. ¡Tenita, súmate un cash! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Chao! 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 ¡Ya se lo llevaron a todos! ¿Qué pasó? ¿Se acabó la fiesta?